La idea de que el candidato que es ministro de Economía de un país con inflación de tres cifras alcance el 36,6% haciendo una remontada tal desde las primarias es realmente prodigioso. Es una sorpresa a medias diría. Argentina destruye la idea del voto económico con un posible triunfo de masa. La oposición convencional, Juntos por el Cambio, no logró reubicarse tras las primarias e hizo una muy mala campaña. Diría que con gran responsabilidad de Macri, el expresidente, que ha sido muy ambiguo en apoyar a mi ley, directa o indirectamente. La libertad avanza, que de todas maneras puede decirse que ha hecho una muy buena primera vuelta también. En lugar de hacer lo que cualquiera hubiera esperado, que es moverse hacia el centro para captar más votos, ha radicalizado su postura. Ha habido una discusión muy esperpéntica que aún así le ha permitido a mi ley conseguir casi el 30% de los votos y mantenerse ahí. Sube 8% la participación. 8%. Pasamos de 70 a 78. Eso es algo bastante importante. Pero creo que también hay una combinación de aprendizaje histórico por la negativa. Esto está funcionando muy mal. Miedo a esta propuesta de mi ley de la amenaza de que una dolarización agrave mucho los problemas. Y el peronismo que tiene un aparato enorme, digamos. También hay fidelidad, también hay sectores de empleados estatales, también hay élites progresistas en la ciudad de Buenos Aires que se han visto horrorizadas ante el avance de una candidatura como la de mi ley. Pero probablemente ha ayudado mucho a que Massa, también acompañado de lo que se ha dado en llamar el plan Platita, con subsidios de última hora, haya conseguido sostener y aumentar este caudal electoral. De todas modas, la gran pregunta es si va a poder seguir aumentando este caudal de cara a una segunda vuelta. No está nada claro lo que vaya a pasar en la segunda vuelta. Creo que estos puntos con los que aventaja Massa a mi ley para nada le garantizan un triunfo y la campaña va a ser bastante influyente. Creo que ahí la disputa va a estar por una apuesta de Massa, por distanciarse del legado que se percibe con mayor negatividad del kirchnerismo y apostar por esta unidad nacional y recuperación del Estado. Y en el caso de mi ley sería por dar un viraje bastante importante en lo que ha propuesto hasta ahora. Un llamado claro a cambiar del eje anticasta por el eje antiperonista o antikirchnerista. Acá no es tanto lo que diga o no diga Bullrich como la forma en que Massa consiga o no apelar a este electorado y mi ley. Consiga o no apelar a este electorado. En este contexto de volatilidad creo que también hay una ruptura generacional que habrá que ver cómo se decanta. Mi ley ya cuenta con ese voto, pero de acá a noviembre pueden pasar muchas cosas. Si ganara Massa no tiene quórum y necesitaría negociar. Por supuesto tendría un poco más de capacidad, pero en cualquier caso sería un gobierno que necesariamente debería estar negociando. Si ganara mi ley no tiene capacidad directa, por lo menos con los diputados y senadores que tiene, para pasar nada. Y en cualquiera de los dos casos la crisis económica es flagrante y hay necesidad de resolver acuerdos con el FMI y acometer ciertas reformas para empezar a poner un poco de estabilidad en la economía, parar la inflación y poder paliar la pobreza que también está creciendo en la Argentina. O sea que el escenario es bastante complejo y sobre todo habrá falta de responsabilidad política que no es lo que ha abundado durante esta campaña.